hola 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 como están amiguitos aquí nuevamente con ustedes ok me da gusto estarlos bueno estarlos viendo pues no los veo pero bueno saludarlos y bueno ah hoy no voy a dar saludos porque no me dio tiempo de revisar los comentarios y todo pero en el próximo vídeo con gusto los saludo amiguitos ok no me olvido de ustedes ya saben que aunque no hago los vídeos a veces los hace mi hija pero yo me acuerdo mucho de ustedes y bueno no sé yo sé que he visto sus vídeos de ella ella hace tratar de hacer lo mejor que puede pero bueno nadie es perfecto verdad yo creo que ustedes la entienden pero bueno aquí estamos nuevamente así que también les quiero comentar que hice un vídeo ahora en antojitos de unos ricos camarones que pues lo hice el vídeo y quise hacerlo con ustedes el vídeo de asmr y aquí tengo mi rico plato que se los voy a mostrar a ver si se alcanzan a ver bien claro son taquitos de camarón pero en lugar de tortilla es lechuga romana por si aquellos que estén no quieren comer tortilla o si no quieren comer tortilla miren una deliciosa lechuga vieron que estos estan preparados con el quito limón que ya le quita un poco de jugo estos están preparados se ve negrito pero ese negrito es el cilantro que le puse cilantro picadito le puse cayenne, paprika, dientes, dientes, unos ajos picaditos, un poco de sal que más le puse bueno como les dije eso negrito que se ve es el cilantro que esta picado y eso de la orilla ya es aguacate que le puse ahorita el lechuga romana hice tres pero ya se comió una Julieta así que me quedan dos estos los voy a comer ahorita con ustedes y el cayenne es un poco picosito así que no hay necesidad de agregarle salsa ni limón perdón digo ni sal porque ya tiene sal solamente le voy a agregar un poco de limón ok entonces vamos a preparar uno voy a preparar este miren le voy a poner un poco de limón ok esta rico ahora vamos a morderlo este fue el que prepare de este lado miren esta escurriendo limoncito vamos a preparar este miren esta escurriendo con el guay 1 1 2 2 2 1 3 2 ah que rico no lo sabía no lo había comido en antojitos solamente Julieta pero ya más de aburrú melón Están deliciosos Son camarones medianos Bien ricos, están picositos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Podemos agregar un poco más de limón Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos En la rica creanme que con la lechuga sabe delicioso es un pollo e un pollo maldito se estara Créanme que están los tacos grandes No me puedo terminar uno Voy a abrir Un refresco de Tabacán pero de otra marca Está muy buena Lo voy a destapar Tiene mucho gas Escuchen el gas Voy a tapar para que no se vaya El gas Acá lo ponemos Y voy a terminarme este rico taco Con su aguacate Les recomiendo que lo hagan Les va a gustar Además de que está fácil de hacer Un aguacatito Un aguacate Un aguacate Lo que me queda del taco que me estaba comiendo Aquí me quedaron unos camarones sueltos, miren Ya preparados Esta este que se ve que tiene, como les digo, sabe como negrito, pero no, no, miren Ya vieron que es el antro La preparación estuvo muy bien Acá tengo otro Vamos a echarle todo lo que se le cayó Me quedó uno Porque ya no me lo voy a terminar Porque están grandes Lo voy a decir a Julie, a Julieta si lo quiere ella O que si quiere le doy la mitad Porque yo no me lo voy a terminar Es muy bueno Muy, muy bueno Más El fresquito Tehuacán Es como tehuacán El casco Muy, muy rico Bueno, ya quedé muy, muy bien Los invito, como les digo, a ver mi canal Antojitos Ahí van a ver la preparación Y lo fácil que es Y lo rico que está Bueno, amiguitos Nos vemos, nos vemos pronto No se olviden de mí, ok Que yo tampoco lo hago Voy a preparar otro video El siguiente Espero ahí saludarlos A todos les mando un fuerte abrazo A todos mis amigos Amigas Nietecitos Todos, todos Todos, todos No me olvido de ustedes Ok, amiguitos Saludos A todos Nos vemos pronto Ok Bueno Ahora sí me despido Dicen que el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y la verdad Yo tengo pocas ganas de irme Quisiera seguir con ustedes Platicando muchas cositas Muchas, 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 muchas cositas Bueno Adiós